Música Desde marzo del presente año hemos estado en sus pantallas Compartiendo, informando, perviniendo Y fundamentalmente generando un espacio de diálogo con todos ustedes En temas que son fundamentales, salud y ecología Que sin duda alguna para toda sociedad lo es también Esto es UNITV, salud y ecología en la tradición Bienvenido, bienvenida Música Este es un timbó colorado, un timbó puitá O oreja de negro Un lindo árbol, un hermoso árbol Que acompaña la formación académica de los estudiantes Además como el roble le da fortaleza a la institución educativa Que hoy representamos Este timbó colorado obviamente es parte ya de la historia De la Universidad Nacional Ecológica Esta universidad está participando en la exposiencia Que es la primera versión internacional Que participan todas las universidades privadas Y la universidad pública además de institutos Estamos presentando siete proyectos Muy importantes de investigación, de innovación Y como propuesta al desarrollo científico Y al desarrollo social y económico de Santa Cruz Santa Cruz vive y siente el gran encuentro universitario en Exposciencia Ciencia, tecnología e innovación Evento que reúne a los centros de enseñanza superior en todos los niveles En el cual los estudiantes y docentes Vienen demostrando sus talentos, conocimientos y capacidades En los proyectos de investigación e innovación científica La inauguración se realizó este miércoles 8 En la Feria Exposición Acto Que contó con la presencia de autoridades, empresarios Rectores de las universidades privadas y públicas En la que estuvo presente la ingeniera Carmelita Limpia Rectora de la Ecológica Vamos ya al conocimiento Donde el principal actor es la sociedad de conocimiento La universidad ecológica viene participando activamente en Exposciencia Están que ha recibido cientos de visitas de los estudiantes y de los investigadores Los trabajos que ha presentado la ecológica Son en el área de ontología Con la toma de huellas de mordeduras Para identificar el método más exacto En nutrición eritética Se pone a consideración un estudio de la situación actual de la merienda escolar Enfermería plantea El proyecto Factores relacionados a la alta incidencia en anemia Durante el periodo gestacional Bioquímica Tiene un larvicida contra el dengue en base a hojas de ecolipto Y fórmula Nutricional en base a la quínua Nopal, amaranto y alfalfa Fisioterapia Es un estudio sobre el pie del oriente boliviano Es algo bonito Porque de todos lados te brindan conocimiento Y uno va y mira Y aprende muchas cosas que uno no sabe Me parece interesante Mayormente vine para hacerme la alimentación Para hacerme controlar todas esas cosas Interesante Estamos en la exposición Y ven al stand de la ecológica Que tiene buenas investigaciones Felicitarlos en primer lugar Es mucha exposición bonita Donde se ve cada vez el avance de la tecnología Entonces es muy bueno Y los estudiantes también se han preparado Y es un avance muy positivo Estamos viendo el avance de un buen futuro Como estudiantes Hola, soy Mauricio Y los invito a todos ustedes Que vengan aquí al stand de la ecológica A informarse sobre temas muy importantes Que es la nutrición Que se ofrecen aquí en la expo Un saludo para la industria ecológica Hola, hola Está conectado el acuífero de Porongo Con las aguas del río Piraí La respuesta se la tiene En el estudio que realizó La carrera de Ingeniería del Medio Ambiente De la Ecológica Este trabajo está en concurso en Exposencia Fueron los responsables La ingeniera Sandra Quiroga Jefa de la carrera de Ingeniería Ambiental Carlos Rojas Y el ingeniero Rafael Cabrera La ingeniera Quiroga nos explica Los detalles de este trabajo Este tema no se ha tocado En ninguna parte de Bolivia Y menos aún en Santa Cruz Esa conexión que tiene el río Piraí Es básica y esencial Porque de ahí es el agua Que actualmente nosotros estamos consumiendo Hay que tomar un datito muy en cuenta Todos los pozos de los cuales nosotros consumimos Están disminuyendo cada año un metro Entonces es importante el cuidado Que se tiene que hacer Y la planificación y gestión en esta área Ingeniera, la Universidad Ecológica Marca diferencia en esta Exposencia Internacional Marca diferencia con un tema Que es muy importante Y creo que ya somos un referente En la parte ambiental No solo en la parte de agua Sino en todos los temas ambientales Creo que ya hemos marcado un hito Dentro de la comunidad Y la ciudadanía cruceña En el tema de los recursos naturales Y los impactos que generan A través de la población ¡Suscríbete al canal! La UNE te ofrece medicina, odontología, enfermería, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y psicomotricidad, ingeniería de alimentos, ingeniería de sistemas, ingeniería medioambiental, inscripciones abiertas, Universidad Nacional Ecológica, 18 años formando líderes con responsabilidad social y compromiso ecológico. Tu decisión nos compromete, estudia Derecho en la Universidad Nacional Ecológica. Vení, te esperamos. Presencia en los barrios en las provincias, marcha en defensa del cordón ecológico del río Pearía, alianzas institucionales, fortalecer la formación académica, proceso de acreditación al Mercosur. Estas y muchas otras actividades fueron parte de la gestión 2017 que la rectora nos hace en la evaluación. Presencia en la sociedad con importantes actividades en defensa del medioambiente, como el cordón humano para el cordón ecológico, conversatorios en temas especiales, como el agua, solidaridad y amor con las personas con síndrome de Down, realizando jornadas confusino, atenciones integrales en odontología y medicina en Pailón, Cotoca, Vallegrande y en varios barrios de la ciudad, alianzas institucionales y convenios con varias entidades del Estado y muchas privadas, con el objeto de fortalecer el trabajo en salud y los derechos de la madre tierra. Estas y muchas otras acciones importantes ha realizado la Universidad Ecológica en el presente año, que se consolidan en estos 18 años de historia y de vida institucional. La Universidad Nacional Ecológica ha conseguido en la gestión 2017 obtener y alcanzar muchos logros, entre ellos las firmas importantes con instituciones reconocidas a nivel nacional. También hemos conseguido obtener las resoluciones ministeriales para la apertura de nuevas carreras, de la manera de que en el 2018 estamos iniciando con nuevas carreras para la Universidad. Los programas y proyectos establecidos en la gestión 2017 hemos ejecutado de la mejor manera posible, siempre buscando mejorar nuestra formación académica de nuestros estudiantes. Estamos hablando de los proyectos transversales y horizontales que se han ejecutado en la gestión 2017. Hemos conseguido ir avanzando en lo que es el proceso de autoevaluación, haciendo las diferentes auditorías a los departamentos con el único objetivo poder abarcar y cumplir con todos los requisitos que establece el Ministerio de Educación. La misión de la UNE es promover el bienestar integral de la sociedad y dar respuesta científica y pertinente a los problemas de la humanidad. Y esto y mucho más hemos realizado en el presente año con el concepto fundamental de que formamos ciudadanos profesionales. El posgrado anuncia un nuevo diplomado muy importante, Código de la Familia y Proceso Familiar. El director de esta instancia educativa nos amplía la información. La universidad está ofertando este programa fundamentalmente enfocado, dirigido a todos aquellos profesionales del derecho. Este diplomado va fundamentalmente contar con la presencia de destacados profesionales que van a desempeñar el rol de docencia. Estamos hablando del doctor Andrés Valdivia, que es prácticamente coautor de la ley. También tendremos con nosotros al doctor Gonzalo Castellano, jurista de reconocida trayectoria que viene desde Tarija. Y asimismo tendremos la participación del doctor Carlos Rondón. Invitarlos a todos es un diplomado que en realidad la universidad lo está dando en su segunda versión. Desde el laboratorio de prótesis en la Universidad Nacional Ecológica seguimos con nuestra conversa, con nuestra charla, nuestra tertulia, nuestro diálogo con los alumnos de la gerente de carrera. Hoy estamos con Dayana, Mireya, Carol y Remy. Ellos son alumnos del décimo semestre de ontología. Distingo para salir ya a un paso, ¿verdad? Es lo que implica su carrera de ontología. Han estado cinco años estudiando, esforzándose, compartiendo, alegrándose, con mucho esfuerzo para llegar al último peldaño en la carrera de ontología. Dayana, dime vos, ¿qué ha significado estos cinco años acá en la ecológica y cuáles son los aprendizajes que has tenido? Buenas. Bueno, para mí estar estudiando ontología aquí ha sido satisfactorio ya que en general la carrera me encanta, te da independencia, te da una opción para ayudar a las personas y con respecto a la universidad, tenés la opción de trabajar muy cerca del docente. En general me han ayudado bastante individualmente. Remy, ¿qué implica ya? O sea, están en el décimo semestre, ¿verdad? ¿De acá ya está la final o hay un proceso todavía de preparación? Bueno, un saludo a la gente que está viendo y sí, no acabo aquí. Termina décimo semestre y la universidad todavía da más opciones a que el estudiante egresado se siga estudiando, siga creciendo con las diferentes especialidades que nos puede brindar la universidad, ya sea en el campo de la ontología o también dando la cátedra. Eso. Mireia, dime vos, ¿qué significan estos cinco años en la ecológica? Tomando en cuenta la parte social, es decir, el compromiso, la ida a los barrios, a las provincias que seguramente han hecho muchos viajes, ¿verdad? Han hecho odontología en las personas que son adultos mayores, los niños, por ahí un fin de acciones que han tenido. ¿Cómo esto te ha fortalecido en tu formación profesional? Ya, respecto a la pregunta, en estos cinco años nosotros tenemos la alternativa de poder interactuar con otras personas. Así nosotros podemos con eso estar como que más preparados al momento de interactuar con los pacientes. Nosotros desde que estamos en primer semestre vamos a interacciones sociales todos los sábados. Eso nos ayuda a nosotros a relacionarnos más con la sociedad, con los problemas en general, sobre todo dentales que tienen y para nosotros estar más preparados. Sobre todo nos preparan para lo que vamos a hacer después y para lo que vamos a hacer a lo largo de nuestra carrera, porque de eso se trata, ¿no? Es un bien social que nosotros hacemos y el punto de todo esto es ayudar a la sociedad y también nosotros así, digamos, poder expresar lo que sabemos y lo que la universidad nos está enseñando. Carol, ¿te ha gustado a vos la interacción social y desde ese punto de vista la importancia de ontología para la sociedad y para la salud pública? Sí, me ha gustado. Es una bonita experiencia interactuar con las personas ya que se hace desde el primer semestre y a veces uno entra medio tímido y logra ese contacto con el paciente haciendo las historias clínicas desde el inicio y ya mientras uno va avanzando semestre a semestre y a la atención en lo que es a los pacientes, ¿no? Cada carrera aquí de la ecológica tiene un rol, ¿verdad? Importante que cumplir. Nutrición, de la parte de la alimentación sana y saludable a la gente, enfermería, fisioterapia, etc. ¿Algún criterio que tengas tú, Dayana, en relación a la importancia de la ontología para la sociedad? ¿Ustedes cómo lo asumen ya desde esta formación que han tenido? Bueno, como sabemos, los dientes es un reflejo de las personas. Entonces, además de la salud que nosotros ofrecemos bucal, también va acorde con la estética. Nosotros nos presentamos hacia alguien y es nuestro espejo, ¿no? De acuerdo a lo que estamos teniendo. ¿Algar algo tuvo Reme lo que dice? Claro que sí, está bien lo que dijo y aparte también que la ontología no solo son dientes, ¿no? Sino abarca todo lo que son los tres tercios de la cara y por si hay un accidente, reconstrucción de hueso. Es realmente amplia la carrera de ontología. ¿Cuáles son los retos que vas a tener tú, Carol? Bueno, una vez terminando la carrera, haciendo el siguiente paso que es dar el examen de grado y posterior ir a hacer nuestra provincia. Mi meta personal es hacer alguna especialidad de la rama que más me guste en odontología, ¿no? ¿Cuál es la rama que más te gusta? Me gusta más pediatría. Mireya, el reto que tú tienes, ¿qué te has perfilado cuando acabes aquí la carrera de ontología? Ya, lo bueno del tiempo en la universidad y cómo va avanzando uno, como en cualquier carrera, uno se da cuenta más o menos qué es lo que le gusta. Y se va adecuando a eso, lo que todos pensamos, lo que cada uno quiere siempre saliendo de la universidad o personalmente es salir, empezar especialidades, posgrados, que también la universidad da posgrados aquí. Después de eso, abrir un consultorio, clínicas. Uno ya con la experiencia que tiene en la universidad conoce más lo que quiere, cómo lo va a hacer, nos dan armas para seguir con todo eso y eso es importante. Bueno, ustedes acaban la universidad este año, hay nuevos que se vienen a inscribir seguramente con ilusiones, con esfuerzos, con alegría. Yo quiero que invaden un mensaje a los nuevos que se van a inscribir en ontología y a los que están ya en segundo, tercero, cuarto semestre, que cuesta al principio, ¿verdad? Como a usted le ha costado bastante. A ver un mensaje, ¿qué le dirían ustedes a los muchachos y chicas que vienen detrás de ustedes? Ya, a diferencia de muchos otros lugares, aquí pisan un poquito más los talones para estudiar. Es un poquito duro, pero divertido también. Cuando a uno le gusta algo, se divierte. Y a mis compañeros que están en semestres inferiores, que igual, que disfruten, que disfruten ese tiempo de estudio, que estudien y sigan estudiando. Nada más. Gracias, Carlos. Mirando a la cámara, dale un mensaje a los nuevos alumnos. Bueno, a los nuevos alumnos decirles que han elegido una carrera muy bonita. La odontología es muy amplia. Aparte de trabajar clínicamente, puedes desenvolverte en el área de la investigación, la docencia. Es una carrera independiente. La universidad te brinda docentes capacitados y muy buenos para enseñarnos y guiarnos. Y es una muy buena elección la Universidad Nacional Ecológica. Dayana, también mirando a la cámara. Bueno, odontología, si te decidís por eso, perfecto. Tenés que amarla la carrera, tenés que saber ayudar a las personas, tenés que entregarte por completo para ayudar a los demás. Así que decidite o date la opción de conocer esta universidad porque realmente nos ha colaborado y nos ha dado ese apoyo para seguir y estar donde estamos ahora. Sí, estoy muy contenta. Tengo muchas esperanzas en todo lo que estoy haciendo. Gracias sobre todo a la universidad, a los ambientes que nos brindan, a los docentes y demás. Y pues chicos, si están más o menos pensando en estudiar odontología y venir aquí a la ecológica, entonces vengan. Si están como que medio que sí, medio que no, vengan, vean, visiten, vean si les gusta. La odontología es una carrera hermosa, linda. Como dijeron mis compañeros, tiene variedad de especialidades y si les gusta, pues lo que sea, lo que les guste, dale y métanle como sea. Y todos los sacrificios, ¿no? Tienen su recompensa. Muchas gracias, fíjate. Muchas gracias. Por detalle. Muchas gracias. Muchas gracias. El hombre procuró las índias, pero la tierra visó un de usted. ¡Dios, ya me inscriven en Festa de Talento! ¡Suscríbete tú también! ¡Te esperamos! ¡Valeu la pena! ¡Eh, eh! ¡Valeu la pena! ¡Eh, eh! ¡Soy pescador de los hoy! ¡Pescador de los hoy! Estamos en la reta final del año académico de 2017. Los protagonistas principales, los estudiantes, donde han empeñado las actividades voltadas de la Universidad Nacional Ecológica. Un año intenso en actividades de solidaridad, apoyo y de estar presente en las comunidades y en los barrios. Los protagonistas han sido los estudiantes, quienes con su energía creadora, sus capacidades y carisma, le dieron un ritmo a sus vidas y a su formación académica. Ahí están, ellos y ellas, con sus testimonios de vida y la alegría que les caracteriza, destacando lo que significó el presente año y los retos que asumirán. Yo estoy muy feliz de ya terminar este año, este semestre y continuar más adelante, porque ya va quedando menos y ánimo, ¿no? Bien nomás, bonita experiencia. Vamos aprendiendo un poco más de todo lo que es odontología. Anatomía es difícil, no más, sí. Es un poquito complicado, pero es una materia bonita, donde se aprende muchas cosas del cuerpo. Lo más difícil fue anatomía, pero ya termino igual la anatomía este año. Una experiencia bien bonita aquí en la carrera de Medicina, en la Universidad Ecológica. Yo creo que vamos a formarnos muy bien aquí en la universidad y seguir adelante. Con buenos docentes, complementamos con el laboratorio y, bueno, ¿qué más? Pues todo va bien. No, agradecer a la universidad porque nos están brindando una buena educación y nos inspira a seguir adelante cada día. Hola, mi nombre es Gabriel. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué perspectiva tiene para la mejora como estudiante y todo lo más? Digan a nosotros, para acá. Estudiar Medicina es algo complejo, específico, y con poco tiempo que estoy acá en Bolívia, en Ecológica, estoy ampliando mi conocimiento para me tornar un excelente profesional. Estoy todavía en fase de adaptación, pero estoy disfrutando, y ya soy odontólogo en Brasil, y vine para hacer esta nueva experiencia y estoy disfrutando. La carrera de ontología ofrece las mejores condiciones de estudio, de formación académica y de práctica a los estudiantes. Tenemos una clínica muy equipada, donde los estudiantes vienen a hacer su práctica, además de atender a la población. Tenemos docentes altamente capacitados. Tenemos la infraestructura adecuada para este proceso de enseñanza superior. La carrera de odontología es una de las ciencias de la salud, donde se desarrolla en el estudiante y los futuros profesionales actitudes que son imprescindibles para dar servicio a la sociedad. Los estudiantes que optan por la carrera de odontología tienen que ser personas que están dispuestos a dar un servicio a la sociedad, a dar un servicio al público y sobre todo a su gente. Me anima a estudiar esta carrera porque la verdad que lo primero que se demuestra es la sonrisa en todas las personas, y es una profesión muy bonita, didáctica. Estoy estudiando aquí en la universidad porque me gusta mucho la práctica, es bastante práctica, los docentes son muy buenos, son muy especializados, las clases son personalizadas. Nosotros capacitamos a nuestros estudiantes en hacer las cosas, en saber hacer las cosas, y sobre todo en despertar en ellos unas ganas de servicio, servicio a la sociedad y servicio a su entorno. Bueno, mis planes para el futuro es ser una buena odontóloga, una buena profesional, especializarme en el área de ortodoncia, pediatría, y ser una excelente odontóloga, ¿no? Mi sueño para esta carrera es poder conocer muchas personas, ayudarlas, más que todo a los niños, devolverles la sonrisa. ¡Estudio Odontología! ¡Viva Odontología! ¡Viva Odontología! ¡Viva Odontología! La mejor elección para mi futuro fue estudiar en la Universidad Nacional Ecológica, Administración de Empresas, en tan solo cuatro años. ¡Vení, te esperamos! Con esta nota referida a un proyecto de investigación presente en la exposiencia que hace Farmacia y Bioquímica, vamos a cerrar UNETV en esta oportunidad. Pero antes de concluir, vamos a pedir a la doctora Luzmila Romero que nos explique en qué consiste el proyecto que han presentado acá en la exposiencia. Bueno, buenas tardes. En sí, el proyecto consiste en obtener un producto farmacéutico a base de cuatro plantas naturales. En sí, son de cuatro variedades. Entre esas tenemos lo que es de la variedad curmi, de la quinoa, que recién está incursionando aquí en Santa Cruz. El otro es el amaranto, que es la variedad tomina, que también está incursionando aquí en Santa Cruz. Y tenemos el alfalfa, que es de la variedad Bolivia 2000. Y el nopal, que es la hoja de la tuna, por si acaso, que es la variedad mixta. Esas cuatro plantas tienen propiedades medicinales que tienen para nutrición para los pacientes. Entre esas tenemos el hierro, calcio. Tiene también como protector hepático. Tiene para la gastritis igual. El cual, digamos, eso nos beneficia para nutrirnos, más que todo ya sea para niños que tienen anemia, para pacientes con tuberculosis o para pacientes diabéticos. ¿Tú qué has podido captar sobre esta investigación? Bueno, sobre esta investigación, porque es un buen suplemento, de lo que la ayuda para las personas, como ha dicho la licenciada, es un suplemento nutricional especialmente hecho para las personas con tuberculosis, ya que las personas al momento de tomar su medicamento no se alimentan bien, están decaídos, y como dijo que ella es hepática para poder proteger su hígado, porque principalmente los medicamentos atacan a lo que es el hígado, lo debilitan y por eso tiene el protector hepático. Y también como tiene calcio y hierro, el hierro les ayuda para las personas que son anémicas a la producción de hemoglobina, a los glóbulos rojos. Y también ayuda por lo que es, tiene alta proteína, lo consumen muchas personas para lo que es nutrir el organismo. Muchas gracias, esto es UNETV, Salud y Ecología, la televisión desde la Exposciencia, la ecológica aportando al desarrollo de la ciencia y al desarrollo de los supermisiones. ¡Gracias!